¡Suscríbete! ¡Ten agallas! ¡Me agrada esa chica! Una pregunta seria. ¿Quién es Hardin Scott? Creo que será mejor que guardemos distancia. Bienvenida a mi lugar favorito. Pensé que querías que fuéramos amigos. No creo que podamos ser solo amigos. No puedo dejar de pensar en ti. Eres bellísima. Nada podría cambiar nunca lo que siento por ti. Ten cuidado. ¿Qué pasó? Tiene que ver con Hardin. Algo está pasando, pero no es lo que crees. Si cometes un grave error, se romperá el corazón. ¿Qué es lo que sueñas? Los Lanvinos. ¿Qué son de Madre parece? ¿Qué es lo que he... ¿Qué es lo que cosas?